Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas y 3 minutos del Día de Dios, 3 de noviembre del año 2020, damos inicio al programa del día de hoy de Sin Restricciones. Un día estábamos hablando antes de entrar al aire que hay mil temas de los cuales conversar, y para eso, bueno, como siempre, me acompaña mi gran amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis Miguel. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Sin Restricciones. Muchas gracias, Jorge. Y también nuestra amiga ya, si la podemos llamar amiga, Lili Zúñiga, la negra tatuada. ¿Cómo estás, Lili? Bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí ansioso, ansioso de empezar, ¿o no? Yo estoy igual, debo confesar que estoy en lo personal, más allá del beneficio al país, que haya salido este personaje que, bueno, tú vas a hacer la entrada, Luis. Sí, vamos a hacer la entrada, pero antes de eso, Lili, muchas gracias. Saludemos a quien hace posible que salgamos al aire, don Miguel Espinosa, que está en los controles. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, un gran día. Yo ya sé que Lili está, pero feliz, o sea, ya quiere hacer un clandestino. Pero Lili, por favor, estamos en pandemia. Eso se puede esperar, ¿no es cierto? Tengo paciencia. Bueno, teníamos de los miles de temas que conversábamos, chiquillos, los titulares, que sería, por ejemplo, el caso Penta, el perdonazo al caso Penta, que levantó mucha polvareda la semana anterior, y la sigue levantando, y tiene mucha relación también con lo que ocurrió en la polvareda, digo, con lo que ocurrió en las urnas, en que la gente eligió otro Chile, pero seguimos viviendo con el Chile actual, el Chile vigente, el Chile de esta constitución de los ochenta. Eso es lo que la gente dijo, que era un cambio, pero vamos a, acostumbrémonos, vamos a seguir todavía viendo este tipo de favorecidos, favores a los poderosos, en desmedro del no poderoso, y como dijo Jorge hace dos o tres semanas, no más, tres semanas quizás, cuando dijo que la constitución después implicaba que se habían, había que dictar y promulgar las leyes que se adaptaran a la nueva constitución, es decir, viene un proceso largo, donde vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Ese era un primer titular, ¿no es cierto? Otro titular, Lili, que tú habías trabajado, ¿cuál era? Bueno, el pago a la Fundación Jaime Guzmán también está dentro de los temas que se han tratado durante esta semana, con pocas explicaciones por parte de la Fundación, y bueno, tengo relación personal con el caso, así que también puse mayor atención a una denuncia que, en lo personal, la hice cuando me autodenuncé hace casi cinco años, y la vi ahora, esta semana, como un reportaje exclusivo de Chilevisión, donde parece que las cosas siguen igual, o bien dices tú, este Chile nuevo, y esperemos que todos estos temas se vayan. Claro, pero digamos, seamos así, o sea, van a seguir igual por un buen tiempo, no esperemos que porque, por el triunfo asallador de la semana pasada, las cosas cambien de un día para otro. También lo dijimos acá muchas veces, incluso, bueno, tú eres mucho más joven, pero incluso Jorge y yo a lo mejor no vamos a ver los frutos de este cambio. Ahí está el tema. ¿Para qué me mete a mí? Usted a lo mejor no lo ve, pues. Me mete a mí la cuestión que yo no los voy a ver. Usted no sabe. Usted es más longevo. O no, perdón, usted es mucho menor que yo. Ahora va a ser menor que yo, Jorge, por favor. Claro, voy a tomar la moda de varios de nuestros amigos ahí que ya descaron de cumplir años. Por favor, muchachos, están las cirugías, ahora está el voto. ¿No es cierto? No es cierto, ahora se ven más joven que yo incluso. Y si no, están las cabezas parlantes esas de Futurama, ¿se acuerdan? Claro. Oye, pero yo digo, lo que dice Miguel tiene razón, está la cirugía y qué sé yo, pero el dolor de hueso está ahí, no se puede hacer nada con otro dolor de hueso. El dolor de rodilla está ahí. La rodilla, la cadera, la columna. Pero te pones fiel nomás, pues así un terminator más en la vida. En Chile, con la salud en Chile estás loco, eso implica... Claro, un trasplante en dos años. Mi 200% con la gastaría. Bueno, ahí está la otra noticia, otro titular, que se acerca la segunda entrega del 10% y estamos todos ansiosos. Y eso implica, bueno, hay mucha opinión contradictoria, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no es el camino apelar a los fondos que tenemos para la sanidad para salvar una crisis. Pero el gobierno nos obligó a eso, ¿no, Jorge? Bueno, yo escuché el domingo al ministro de Hacienda y me quedó claro que el ministro de Hacienda está súper apegado a su libreto y que probablemente es súper negativo este segundo retiro. Dicen que es más discriminador que el otro, no todos van a poder retirar. Se habla de que se retiran también los que tienen rentas vitalicias, harían que ver a las compañías de seguros. O sea, nuevamente el infierno en la tierra. Pero te apuesto que viene el segundo retiro y va a haber un repunte a las ventas en diciembre, porque más encima es Navidad, ¿no? Así que el tema, mira, el problema yo creo, no es que sea el ministro, sea ortodoxo, ¿no? Ya si sea positivo o negativo el retiro. El tema es que, ¿y qué pasa con las iniciativas de gobierno? O sea, ¿cuál es la alternativa que el gobierno de Piñera le presenta al Congreso, a los parlamentarios y a la ciudadanía ya para evitar un segundo retiro? Si ese es el tema. Claro, tal cual. Lo que sí hay muchos, me incluyo, que están contentos, porque esto significa nuevamente otro torpedo al sistema previsional. De todas maneras. Y ahí yo me incluyo en eso, ¿sabes? Oiga, le quiero agregar un tema acá que también nuestra editora aquí, Lili, ya había colocado. Editora, productora, directora, las tiene todas, y por el mismo sueldo. Rájate, polloche. Yo pensé que era la dueña, pero no. Vamos a revisar ese programa. De todas maneras. Vaya va, o sea, en un ratito más no vamos a aparecer nosotros. Claro, lo vas a pulsar así, después va a salir al aire. No sé usted, porque yo tengo mi cápsula histórica. No va a ser parte del programa. Jorge, sí, tiene razón Jorge, él tiene la cápsula histórica, estoy yo afuera. Pero Jorge, hagamos una cuestión. Inscribamos el nombre, no hay que subir el original. Para llevarnos el nombre para todos lados. Mira, mira, mira. Incluso, incluso yo creo que yo voy a hacer también historias después. Quizás quién se va a sentar acá en los controles. Bueno, Luis Miguel sabe de controles, así que ahí tenés, en el enroque. Como los ministros, como los ministros. Oye, hablando en serio, hablando en serio, aquí nuestra amiga Lili había colocado también algo que, bueno, me voy a poner serio ahora porque esto es delicado. ¿no es cierto? La situación de violencia permanente en la Araucanía con la muerte del carabinero. Y trataron de levantar la muerte de este joven carabinero como en la teoría del empate. Así como, mira, han muerto gente en las protestas, pero mataron a un carabinero. Y eso me molesta. ¿Ya? Son todos chilenos. ¿Ya? Y el tema es que no, estas cosas no deberían estar sucediendo. Entonces, eso va a gatillar, ¿no es cierto? Tú también lo colocaste aquí, Lili, la reacción de Bópoli. ¿Ya? Y ahí una cosa también se pone, nosotras entretenidas porque aparecen los dimidiretes, ¿ya? Esto de que se suspenden, que no se suspenden, que eso existe o no existe. Y por supuesto que nuestra amiga Jacqueline Van Rieselberg siempre tiene algo que decir en estos temas. Así que también es un tema interesante. Gracias, George, por recordarlo. Porque efectivamente el congelamiento de relaciones de Bópoli con el gobierno fue desatado por esta situación del carabinero y tú bien lo dijiste, Jorge, es una vida más, es un chileno más, es un mapuche más. Es una víctima más de la violencia en el territorio mapuche que no hemos sido capaces de solucionar primero como sociedad y después por la infinitud de los gobiernos que han pasado. O sea, uno se tiene que hacer responsable pero hasta por ahí no más también. Hubo gente que puede haberlo solucionado y no han tenido, yo creo, la voluntad política tampoco de hacerlo. Lo que me llama la atención, Lili, Jorge, es que por primera vez veo que saltan las críticas desde el interior de la institución al general director. Y eso, también quiero hacer una mención. Creo, muchas veces hemos hablado de la intervención que requiere carabineros y entre otras cosas tiene que ser una institución menos clasista. ¿De dónde viene la crítica? No viene del cuerpo oficiales, viene de los suboficiales, viene del, y voy a decirlo con todo respeto y todo cariño, viene del Paco que te está basando el parque en la esquina, ¿cachai? Viene del Paco que te ayuda a cruzar la calle a los cabros chicos. No viene del oficial este que se robaron 40 mil millones de pesos, no viene de ellos, viene del Paco que es vecino tuyo y vecino mío, ¿cachai? Del gallo que llega a ser suboficial mayor, de la segunda, del escalafón, digamos. No sé qué opinan ustedes. ¿Lili? O sea, yo, perdón, la verdad es que efectivamente tal cual lo que dices tú, llevamos, yo conozco varias, me imagino que ustedes también, varias denuncias que han hecho puntualmente por discriminación de recursos principalmente que tienen al interior de Carabineros. O sea, yo creo que, y tomando como el tema en cuestión de hoy, digamos, la renuncia ya de Víctor Pérez, esto fue uno de los tantos temas que por casi 90 días vimos que el ministro del Interior casi podríamos decir que agudizó crisis porque no vimos ni siquiera una especie de, no sé, programa. Yo personalmente, me pueden corregir, no vi por parte del ministro Pérez algún grado de verdadera participación en los conflictos que vivió durante estos 90 años. Lo único que vi personalmente y que lamento porque creo que no es la manera, ver a un gobierno que se trasladaba a la zona de Araucanía por cada muerto que había, había una compensación de terreno, de pago, entonces, para mí eso era una confirmación de que no había manera de que este personaje, Víctor Pérez, como ministro del Interior, tuviese capacidad de buscar solución, sino que simplemente parchar con compensaciones por pérdidas humanas. No sé si estoy equivocado o no, pero cuando asume Víctor Pérez, me acuerdo bien, la cuña que lanza y que deja la escoba en la Araucanía. No sé si se acuerdan ustedes que fue la primera semana, muchos dicen, esto es un movimiento político, es simplemente un abuso de la herramienta de la acusación constitucional. Yo la verdad es que creo que Víctor Pérez dejó, pero más que claro, su negligencia, inoperancia en relación a la situación de Carabineros. Tomó un rol de vocero de Chile Vamos, recordemos que hacía como menciones a noticias que no habían sido destacadas, como lo que pasaba con su muy cercana amiga, Jacqueline Van Rieselberghe, cuando salió esta supuesta absoluta limpieza, digamos, por los recursos de Corpesca. Entonces nos vimos más allá que un ministro súper choro. ¿Sí se acuerdan? También decía, no, esto es casi como una muñeca, yo no voy a aceptar esta presión de la izquierda, pero en definitiva en los casos que estábamos viviendo, en las situaciones que aún estamos viviendo, no hubo solución, por el contrario, tuvimos performance como lo de camionero, que estuta, terminamos viendo cómo ellos llegaron a la moneda, fueron abrazados, recibidos, como que aquí no hubiese habido, no hubiese pasado nada, entendiendo las consecuencias que dejó ese paro. Así que la verdad es que tomándolo de carabineros, llevándolo a uno de sus protagonistas, creo yo, el ya ex ministro Pérez, sí, efectivamente, hay, yo creo que más que intervención, no sé si es lo correcto, pero debe haber una reformulación total de carabineros que permita que, o sea, tú mismo decías, es el Paco, con respeto, que nos pasa el parte, efectivamente, me ha pasado, conversado con ellos que no tienen plata ni siquiera, de repente, para los mismos furgones, o sea, no salen a hacer recorridos porque no hay plata para combustible y estamos escuchando que los grandes generales tienen paseos a la playa, bueno, es el caso de los militares, pero están por ahí nomás las costumbres que tienen estas cabezas, así que, sí, efectivamente, esperemos que además con esta salida el gobierno entienda que es fundamental la persona que llegue al Ministerio del Interior y que más allá de una compensación política sea una verdadera injerencia a los cambios que necesita urgente desarrollar Chile y uno de esos que es para mí el más importante es Carabineros de Chile. Bueno, magistralmente se nota el manejo periodístico, magistralmente llega hasta el tema central del programa de este bloque en realidad porque anunciamos en realidad que para el segundo bloque tenemos invitado al quinesiólogo un quinesiólogo que nos va a venir a hablar de, perdón, que se me fue Jaime Ocaranza se me fue muy amigo de Jaime y se me fue el Jaime le voy a decir quién es el Ocaranza y me va a matar va a estar Jaime Ocaranza con nosotros hablándonos también de posturas de autocuidado de cómo nos afecta el uso del celular etcétera entonces por eso vamos a hablar muy poco de la contingencia y el tema principal es el del día el que acaba de ocurrir que fue tú ya lo nos llevaste a ese tema Lili que es la renuncia del ex ministro Víctor Pérez y que renuncia después de una acusación constitucional que se ha levantado en el parlamento y va a contextualizar se necesitaban 78 votos y la con la la concertación y la oposición unida como nunca en estos últimos cuatro años logró 80 votos en forma unánime y se pronunciaron a favor de la de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez ¿qué pasaba ahora? tenía que suspenderse se suspendía en sus labores como ministro del interior a la espera de lo que dictaminar en ese sentido apoyando o rechazando la acusación el senado ¿qué hizo Víctor Pérez? según él para no causarle más problemas al gobierno decide renunciar pero yo quiero partamos el debate chiquillo yo quiero decir algo esto no significa impunidad porque esta acusación constitucional sigue dentro de su discusión y su tramitación dentro del parlamento porque en el fondo en lo que puede terminar es lo mismo que pasó con Andrés Chadwick en una suspensión de cinco años para ocupar cualquier tipo de cargos públicos porque esto insisto pareciera que es una impunidad como tantas veces Jorge ha dicho aquí aquí nadie se hace responsable de nada él se lava las manos sale y podría postularse parlamentario e incluso como constituyente porque ahora tenemos mucha gente que estaba contra la convención constitucional y ahora se están postulando como constituyentes una cuestión que solamente sea en Chile en realidad pero dicho esto si sigue el proceso este caballero podría ser suspendido entonces en cualquier cargo público acaba de llegar a la moneda bajo aplausos bajo vitores de su gente me llama la atención ver a la a la primera dama dirigiendo ese verdadero comité depórtico que lo recibió para darle la bienvenida a don Daniel Pérez quiero decir un par de frases nomás para que ustedes se explayen creo en mi opinión que es el peor ministro del interior que yo he vivido y yo he vivido varios tengo uso de la memoria más o menos del año 77 en adelante una cosa así incluso en la dictadura militar incluso con milicos pencas pero un tipo tan malo tan nefasto como este nunca había visto ¿cuál es su pasado? es un UDI es un UDI de los duros de la UDI es un tipo que apoyó hasta el último a un violador de derechos humanos y pedófilo también como el tío permanente Schaeffer ¿cuál es el nombre de Schaeffer? no me acuerdo Paul Schaeffer gracias Jorge de la colonia de la dignidad ese señor es Víctor Pérez ese es un tipo que avaló protegió y promovió la violación a los derechos humanos en Parral si no me equivoco creo que él viene de Parral o viene de Chillán de una nueva parte del sur ¿de dónde es Lili? es de Los Ángeles de Los Ángeles muchas gracias cuando fue alcalde designado por la dictadura ese es Víctor Pérez y de un nivel intelectual pero pérrimo nunca ha sido destacado él ni como político en el Senado pasó sin pena ni gloria era un articulador más de la UDI o sea este tipo nació parado era el nombre en el momento preciso él estaba ahí y miren llegó al Senado eso indica también cómo estas maquinarias políticas que tanto se critica a un lado operan por los dos lados y cómo estás tú conoces muy bien la interna en la UDI Lili y cómo este este tipo de apoyos se van logrando para ocupar puestos de tanta importancia Víctor Pérez pasó sin pena ni gloria como ministro del interior ahora probablemente ha sido suspendido Jorge te paso la palabra para que Lili corone Víctor Pérez bueno usted hizo ahí toda la reseña del anuario escolar de don Víctor Pérez yo quería yo alcancé a escuchar algo de la de la discusión escuché a Gabriel Asensio y me quitó todas las palabras de la boca el diputado porque efectivamente él hizo una exposición tan ordenada y tan clara ya de la falta de capacidad la falta de legalidad la falta de liderazgo de este ministro del interior que yo creo que después de las palabras de Asensio no había nada más que decir ¿saben quién ha sido el gran ganador de todo esto? no cae la menor duda Gabriel Saliansky Saliansnik el abogado claro porque imagínate primero defendió a Mañalich ahora defiende Víctor Pérez y si seguimos así va a tener que defender a un lote más así que yo entendía ya pero no sé cuánto cobra pero él ya la hizo este año ya la hizo en una vez aquí don Gabriel Saliansnik tiene algún acuerdo ahí con la cámara porque oye ¿a quién van a acusar ahora? me llaman al tiro porque te juro que esto ya da para la risa ¿no es que hagan como 20 lo pasan como gasto esto? es que eso te iba a comentar claro a la larga después aquí salen con las boletas y todo porque eso es lo que yo estaba escuchando un analista internacional el otro día que comentaba eso de Chile te sé que lo más interesante de Chile es que acá la corrupción es institucionalizada o sea mientras vemos en Argentina los tipos arrancando con maletas escondiendo ahí en un hoyo el dinero en una iglesia ¿se acuerdan todas esas imágenes? ya acá en Chile no acá en Chile usted no anda con maletas con dólares usted da una boleta y punto me siento ofendido Jorge ¿por qué estimado? porque eso lo vengo diciendo hace varios programas hace harto tiempo y porque es una frase de un primo mío Jorge entonces usted es una mala persona usted es que diga el nombre del primo para citarlo entonces el pato el patito saludó a pato de veras el pato retamales decía que aquí no hay corrupción porque es legal exacto acá hacemos las cosas como dijo el director de impuestos internos ¿no es cierto? dijo acá todo es perfectamente legal no es legítimo o como dijo nuestro estadista ¿no es cierto? don Ricardo Lago Richard Lake para los amigos ¿no es cierto? ya las instituciones funcionan para uno sepo pero funciona oye no volviendo aquí al caso de Víctor Pérez ya fuera de festinar ¿ya? y el abogado es una broma no se toma el gusto porque a mí lo que me molesta un poco es que no entiendo bueno a Víctor Pérez ya venía cayéndose a pedazos ¿no es cierto? sé que aquí en la cámara la botaron en el suelo eso sería todo se acabó esta riña ¿ya? pero me molesta porque en el caso de Mañalich yo creo que había más méritos para acusar a Mañalich y sin embargo parece que Mañalich tiene más amigos en la cámara ¿ya? o el estilo de él no sé ¿ya? pero o el gobierno le prestó más ropa no podría entenderlo porque hasta el presidente de la república salió hablando de que Víctor Pérez era un hombre que había cumplido cabalmente con su misión ¿ya? y eso ¿qué te está demostrando? ¿ya? que lo que vengo diciendo también hace tiempo que hace rato que el gobierno no gobierna o sea porque ni siquiera la opinión del presidente ¿ya? ni de sus ministros ya es considerada o sea esto se habría evitado el bochón ¿no? el bochón de esta acusación ¿ya? se habría evitado si el presidente como le dijeron por ahí un alcalde por ahí le dijo si pusieran los pantalones ¿ya? y después de la votación abrumadora del 25 de octubre hubiese inmediatamente pedido la renuncia de los ministros del rechazo ¿ya? y hubieran hecho un cambio de gabinete ¿ya? y se ponen a trabajar una vez por último ya en serio con el congreso y con la oposición ¿ya? porque esto de poner ministro y cambiarlo y mantenerlo ahí pese a todo lo que dice la gente y la calle ya no está resultando o sea imagínate el presidente dice el ministro Pérez cumplió con esto y con lo otro igual cayó hoy día y tenía que caer ¿ya? y lo que dijo Asensio quiero rescatar una de las cosas que dijo Asensio para pasarle la palabra a Lili ¿ya? que pasó esta noticia pasó como muy peola como dicen los jóvenes ¿ya? y yo creo que era súper grave para los camioneros Víctor Pérez defendió al accionado de los camioneros diciendo que no habían vulnerado las leyes ¿se acuerdan? y una semana después que termina el paro de camioneros los mapuches presentan una carta haciendo sus reclamaciones territoriales ¿no es cierto? reivindicando sus tierras perdidas ¿ya? y el ministro Pérez inmediatamente le aplica la ley de seguridad anterior del estado por la amenaza de tomar tierras o sea ni siquiera se había consumado el delito ¿ya? entonces ese fue el ejemplo que puso Asensio yo creo que el ejemplo que marca bien ya la duplicidad ¿qué duplicidad? la parcialidad total y absoluta y legal de este ministro del interior que tendría que haber puesto su cargo a disposición el 26 de octubre junto con el ministro de las acciones exteriores junto con el posicionero del gobierno porque ellos eran los rostros del rechazo y sin embargo siguieron en la moneda trabajando en sus gabinetes como que aquí no ha pasado nada ¿ya? cuando aquí lo que pasó que el gobierno no solo no gobierna sino que está totalmente desfondado porque Lili te voy a dejar esta pregunta porque usted es la que conoce más estos caballeros bueno en el listado de personajes de este sector de gobierno ¿quién queda para que reemplace a Héctor Pérez? está difícil bueno Interino va a ser el subsecretario Gali Gali que es Renovación Nacional lo aclaramos en antes sí exactamente pero ¿quién queda? yo creo que está difícil ahora porque dejar a cargo el ministerio del interior partamos de eso el ministerio del interior es el gran botín que tienen los partidos o sea los partidos una breve interrupción nomás el ministerio del interior es la vicepresidencia de la república por eso siempre fue ocupado por destacados juristas abogados normalmente gente destacada que podemos estar en desacuerdo en lo político pero siempre fue gente bien capacitada hasta los milicos era por último el hombre de confianza de 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 pero ahora llegó este gallo y eso te quería interrumpir es el vicepresidente de la república no estamos hablando de cualquier ministerio tal cual y pertenece a la obvia es que ahí está el punto ahí está el tema es por eso yo creo que finalmente más allá de o sea que se cumplió el rol de ministro del interior entre comillas hasta yo diría también nos sumaría a lo que fue Chadwick pero en la actualidad estamos hablando de un ministerio que es simplemente un botín político entonces en estos momentos yo me imagino ya que el Isma Rieselberg como enferma tomando los teléfonos llamando haciendo presión a Piñera y amenazándolo de toda la lista que debe tener en el cajón ya sabes porque y es bien lo que dice Jorge tenemos un gobierno que ya está es lamentable esta semana que pasó escuchaba Camila Flores no sé si ustedes la escucharon por favor es que era una sorpresa era del PC pero era otra dijo que el gobierno casi los había engañado con el 10% el primer retiro que el ministro no había hecho la pega bien que finalmente había sido un error habló de las de las cuñas que dio el ministro economía días después del primer retiro que había activado la economía entonces ya estamos viendo que mucho hoy día sale bueno lo mismo que hablábamos hace un rato atrás hoy día sale Arturo Zúñiga va a ser constituyente entonces tenía un gobierno que la verdad ya no sé se están repartiendo los pedazos que quedan del pan duro porque ya no queda es sumamente lamentable lo que se ve y preocupante porque tal como dices tú Luis es que es un ministerio no menor es la vicepresidencia del país y hay que ver quién va a ganar si la coherencia si es que le queda algo a nuestro presidente de poner a una persona idónea en este cargo o dejarse presionar por lo que va a ser y ya debe estar siendo en estos segundos la presión política de la UDI por mantener ese ministerio y escuché por ahí que incluso pensaban en hacer un cambio con desbordes se escuchó desbordes que pasara al ministerio del interior yo creo que desbordes me imagino que debe estar muy interesado con su con su ¿cómo se llama? ascenso exactamente su ascenso político porque lo están nombrando como posible candidato presidencial entonces yo creo que ahí ya estamos jugando aquí en definitiva y lamentablemente ya no estamos hablando de que están viendo el bien común aquí se están simplemente repartiendo lo que queda y tratando de zafarse de los que restan vuelvo a repetir el ejemplo de Camila Flores siendo pero absolutamente de gobierno ahora tenemos una Camila Flores que yo jamás me hubiese imaginado tan crítica y duramente crítica con el gobierno entonces de ahí para allá ya tenía un gobierno absolutamente solo yo creo que Piñera te insisto o se deja comer por las presiones que ahora en este segundo está haciendo la señora Jacqueline Van Riesalberghi o algo de cordura le podrá quedar esperemos y ponga y ponga alguien idóneo y no políticamente compensado vamos a comerciales vamos a seguir conversando esto vamos a comerciales y volvemos porque el quinesiólogo Jaime Caran si le quiero dar las gracias aquí en al aire entendió que el día era muy contingente mucha noticia entonces nos cedió la entrevista y lo vamos a hacer la próxima semana así que te quiero dar las gracias Jaime por tu gentileza y nosotros vamos a seguir desarrollando esta noticia y otras más porque hoy estamos también en periodo de elecciones en Estados Unidos Miguel vamos a comerciales y volvemos ya en unos poquitos minutos muchas gracias viviendo una clase magistral de periodismo y de autocensura estábamos aquí en este yo me voy a ir de hecho sabe mucho no pero contigo vamos a hacer censura todo porque te pillaron comiendo de los dulces de Halloween yo la pillé yo la pillé para que los niños no me pillan dulces les doy maní y pasa y nadie pasa entonces dame maní y pasa y yo te llevo las cervezas ahí estaríamos bien ¿no es cierto? oye tú estabas diciendo Miguel que había un comité de recepción en la moneda hablando de cerveza maní y pasa para la llegada del ex ministro Pérez claro fuera de broma nosotros al irnos al salir del aire estábamos jugando ¿no es cierto? haciendo broma y yo tiré la talla ¿no es cierto? de que el próximo ministro del interior deberían preguntarle a la fundación Jaime Guzmán ¿no es cierto? porque ellos están expertos en asesoría a este sector de gobierno ¿ya? pero lo que puede ser una broma una broma molesta para algunos a la larga se ha transformado por lo que hemos visto en las noticias en una realidad ¿ya? y eso es lo que estábamos comentando para que nuestros amigos auditores vean de que seguimos con el tema o sea se fue el ministro Víctor Pérez pero hay hartas cosas que están todavía latentes o sea el ministro como ministro del interior al final no arregló nada dejó más desordenado el tema bueno hizo muy poco pero yo creo Jorge me quiero detener en lo que tú estás diciendo y seamos tú sabes que siempre queremos ser también ecuánime en esta cuestión esto no es un problema de este gobierno es un problema de la política en general y una de las cosas por las cuales está desprestigiada la política es por este esta repartija ¿no es cierto? de puestos partió ¿te acuerdas? el gobierno de Piñera nadie se va a repetir el plato no vamos a hacer como la concertación y qué sé yo y los nombres se han repetido o sea Alaman parece que es un imprescindible en Chile lo mismo que Chadwick no podemos vivir sin esa gente y ahora ocurre que está el típico cuoteo político mis ministerios son estos mis ministerios son estos otros y después para abajo Lili debe saber muy bien ¿por qué se demoran en armar los gabinetes? ¿en qué sé? ¿cuánto tiempo se demora el otro día conversábamos en la casa en asumir un presidente electo aquí de diciembre a marzo son tres meses y en el verano como tú bien decías las llamadas telefónicas o Lili decía las llamadas telefónicas y los codazos deben ser súper fuertes entonces viene la repartición el ministerio del exterior viene para algunos el ministerio del exterior viene para el otro y si se fijan bien eso y el de Hacienda es otro y Defensa puede ser otro nunca se repiten los mismos partidos políticos en esos puestos porque tiene que haber un equilibrio de coalición ¿no es verdad? y eso ocurre desde que el mundo desde que Chile es Chile y bueno ahí me acuerdo otro tema que en otra parte lo podríamos conversar porque gobierno y coalición son de un sistema parlamentario y funcionan bastante bien pero vamos a volver a ver lo que está lo que está pasando ahora decíamos antes de irnos que el ministerio del interior era de la UDI eso es lo que están diciendo los medios actualmente y Jacqueline Barriselbergue bien decía Lili debe estar en estos momentos llamando al medio mundo e insistiéndole al gobierno en que quiere mantener esa cartera anteriormente que estuviera Víctor Pérez era de Evópolis y sabemos que las relaciones están cortadas entre el gobierno y Evópolis lo dijimos un poquito antes entonces ¿a quién va a colocar? y venía el enroque potencial si coloca Desbordes que yo creo que ha sido el gran ganador en la derecha después de este triunfazo que hubo del apruebo porque Desbordes se la jugó por el apruebo y se la ha jugado por el 2% y ha tenido ha sido una derecha un poco más con sensibilidad social que el resto ha sido menos dogmática que lo que son sus amigos de la UDI si colocan a Desbordes en el puesto del Ministerio del Interior sería un tremendo espaldarazo para una potencial campaña presidencial que es lo que se está viendo en estos momentos en Renovación Nacional por lo menos pero ocasionaría divisiones también al interior que no se van a hacer públicas pero se van a hacer van a ver divisiones al interior de Chile vamos porque todos quieren tener un candidato ahí ya lo decíamos el Ministerio del Interior es el ministerio más importante que existe en el gabinete chileno y todos quieren tener a alguien ahí estuvo Blumel estuvo Víctor Pérez estuvo Chadwick pero tiene que ser alguien de confianza yo creo que el único de confianza real del presidente que sabemos que es un tipo que no arme equipos sino que que trabaja muy solo y los que trabajan con él hay gente que le entiende su paranoia era Chadwick que es el primo hermano del presidente ya lo tuvo en su anterior gobierno pero yo no creo que Blumel haya sido absoluta confianza mucho menos a nivel Pérez yo creo que a nivel Pérez fue una imposición que le hicieron a él entonces vamos a ver si va a ser el presidente el que elige como debiera ser o van a ser los partidos de su coalición y por último les quería mencionar debe ser el primer gobierno del año 2006 que se viene en gobierno de cuatro años en que tiene al menos cuatro ministros del interior promedio uno por año ningún gobierno haya pasado esto y eso le habla reafirma lo que tú Jorge y tú Lili han dicho de la desgobernabilidad que ha tenido este gobierno de esta falta de liderazgo y esta falta de conducción a este gobierno le pasó lo mismo que a Bachelet con el caso Cabal le pasó a este gobierno con el estallido social dejaron de gobernar perdieron la brújula y empezaron a reaccionar malamente o buenamente eso lo dirá después en la historia y en materia de otra discusión creo yo pero han empezado a reaccionar para tratar de ponerse a tono de lo que le estaba dando la contingencia política y es por eso la desgobernabilidad que usted estaba mencionando Lili bueno la verdad es que absolutamente de acuerdo no puede estar más perdido con la brújula absolutamente perdida este gobierno ya hace rato yo creo que dio los primeros los primeros rayos a los primeros meses del gobierno que ya estaba con sus frases muy sus eslogan de como ya vienen tiempos mejores nunca llegaron claramente llegaron tiempos peores y ha sido una sumatoria de errores la verdad es que mira yo creo que acá lo de la acusación constitucional llevándolo volviendo al tema puntual de Víctor Pérez y su salida acá hay una clara muestra de la unión que tuvo la oposición la oposición se unió entendió que o juntos o perdían nuevamente y llevaron el buque adelante eso fue yo creo una muestra para ellos de que definitiva la única manera que tienen de poder hacer peso en la cámara va a ser uniéndose por otro lado Víctor Pérez yo creo que ya es como reiterado decir todos los errores cometidos siento yo por parte del ministro pero lamentablemente conociendo el espectro desde adentro Víctor Pérez no entró por su tal tú lo decías no tiene ningún expertiz nunca ha sido destacado político pero era la carta que tenía la UDI para presionar por dentro a un gobierno que tú sabes la UDI apoya a Piñera pero siempre ha habido ese muñequeo político yo creo que no va a ser la excepción si va a seguir insistiendo por ese puesto Víctor Pérez era la carta que quedaba en ese tiempo cuando se empezó a revisar digamos los nombres para el posible ministro del interior que resultó ser Víctor Pérez estaba su nombre y estaba el de Coloma pero Coloma no tiene un peso político ni respeto político en el mundo político es el chico Coloma así se le conoce internamente y por eso se toma a Víctor Pérez entonces ¿Pero Víctor Pérez tiene más peso y más respeto político que Coloma? No, no tiene más peso pero sí más credibilidad que Coloma eso ha sido internamente de los coroneles Víctor Pérez es de una línea es súper tal como dices tú siempre ha seguido siempre ha defendido digamos el legado de Pinochet siempre fue conocido absolutamente Coloma es como por eso te decía el nombre el diminutivo que le dicen el chico Coloma es como que el chico Coloma está en cualquier parte entonces como que no es muy de confianza porque se puede dar vuelta en cualquier momento entonces claro una muñeca política era tener a Víctor Pérez ahí pero en la actualidad luego no les queda más si tú nombraste recién Chadwick ya estuvo Jovino no puede ser Víctor Pérez era el último sacando como excepción a Coloma de los coroneles que estaban para usar para ocupar digamos el puesto de ministro del interior en este momento la UDI está en escasez absoluta de sus representantes más duros que es lo que les gusta poner en el ministerio del interior pero llevándolo a un resultado ciudadano yo creo que la verdad es que esto va a tener solamente un tinte político absoluto la UDI no va a permitir morir con este gobierno habiendo perdido el ministerio más importante del gobierno lamentablemente yo creo y conociendo al personaje ya que Limba en Rieselberg ella no va es 24-7 para hinchar así que dudo que Piñera pueda tener una pausa oye Jorge ¿podrá ser Hernán Larraín la carta de la UDI? estaba pensando lo mismo porque el que pasa del ministerio de justicia después te damos la palabra a Lili ya está haciendo esto ella dice que no pero es que pensando en alguien que pueda proyectar seriedad que pueda generar cierto respeto ¿no es cierto? porque hoy se queda un año casi un año y medio un año y cinco meses todavía queda de gobierno ¿ya? y acá estoy leyendo algunos comentarios en la red ¿ya? y en donde Don Mario Desbordes que uno podría decir mira ahora es el momento que podría convertirse en ministro del interior no va a ser ¿saben por qué? porque está viendo acá que el plan dice acá que Piñera y Desbordes se han reunido se han reunido el viernes ¿ya? para acordar el siguiente plan ¿ya? Desbordes sigue como ministro de defensa ¿ya? hasta a ver ¿hasta cuándo? hasta marzo ¿ya? ¿para qué? para renunciar ahí y dedicarse de lleno a liderar el proceso constituyente ¿ya? y después de eso convertirse en el candidato presidencial de renovación nacional pasándole la aplanadora a Andrea Alamán que con esto quedaría absolutamente sepultado ¿se fíjate? consecuente hasta el final ¿no es cierto? ¿ya? pero eso en relación a Desbordes sigo leyendo otras cosas interesantes ya refiriéndonos a que dicen Jacqueline Van Resselver está ahora viendo a quién va a colocar de ministro de interior pero si nos ponemos bien políticamente hablando la UDI y CAS ¿no es cierto? son los grandes perdedores del desprevisión del 25 entonces la UDI aunque trató de arrogarse el 20% quedó todo de rechazo ¿con qué poder puede ahora llegar y exigir en la moneda que el ministro de interior sea alguien de sus filas cuando el fracaso de Víctor Pérez ha sido rotundo o sea la falta de conducción la falta de inteligencia la falta de liderazgo entonces el tema está realmente complicado o sea si fuera por cuota debería tener un UDI si fuera por capacidad bueno en realidad es más difícil voy a poner otro término si fuera por otra línea política debería buscar tal vez un hombre más de consenso que pueda comunicar no solo a la derecha sino que también comunicarla al Congreso porque en estos minutos el presidente yo creo debe estar sintiéndose tremendamente solo ¿ya? así que porque fuera de su primo sus hermanos sus parientes no sé a quién más podría colocar ahí ¿no? Sabemos que nos arma equipo porque eso lo dijimos sabemos que le gusta tener subalternos y Lili te pregunto ese hombre de consenso que menciona Jorge podría ser perfectamente desborde quizás porque tiene cercanía ha establecido lazos comunicantes con la oposición y también con con cierta parte del mundo social se ha ganado un respeto es de los pocos que en el mundo social y en el mundo de la izquierda tiene un cierto respeto de la derecha digamos viniendo de la derecha pero te preguntamos por en la raíz ¿por qué tú dices que no? Mira yo la verdad es que desde octubre a la fecha aparte de las cárceles VIP no he visto el ministro de justicia no sé si también me pueden corregir pero no ha protagonizado nada más que haber ido a pasear a las cárceles VIP ¿se acuerdan de eso? que tenían televisor qué sé yo yo mi percepción es que Hernán Larraín está en un puesto calladito él está calladito ¿y por qué? porque todavía hay un remesón importante de los casos de corrupción bueno hablábamos delante de lo que fue Fundación Jaime Guzmán todavía quedan coletazos de SQM qué sé yo y no podemos olvidar que Hernán Larraín cuando estalló todo este caso de corrupción política era presidente de la UDI él negó su participación dijo que el partido jamás había entregado boletas que por ningún casi que era como falacia terminamos viendo todo lo contrario yo creo que Hernán Larraín partiendo Hernán Larraín no es considerado si lo vamos a ver así como súper pulido en la política no es considerado un coronel internamente ojo ahí a Hernán más se le coartan las pasadas que las que las que las que las entradas Hernán no es como dudo a menos que él llame y diga yo quiero pueda ser considerado por parte de la UDI como un candidato y te insisto por otro lado yo creo que él no se quiere exponer porque entendió o sintió que en buen chileno está pasando piola desde ojo un ministerio que yo creo que debiese ser cuestionado al mismo nivel que está siendo cuestionado y que ha sido cuestionado en su ejecución digamos como el ministerio del interior porque justicia es lo que menos hemos visto durante estos últimos meses o no entonces yo esa es mi percepción digamos una te insisto que es porque Hernán no tiene ese apoyo interno por el contrario tiene más enemigos que amigos y no es considerado estos duros que han sido los rostros visibles por insisto la muñeca política que genera uno de esos rostros en el ministerio del interior que se ha considerado como esa carta ojo también Hernán es uno de los que corre solo de repente con su idea entonces yo creo que también la UDI no quiere exponerse digamos a no sé una Evelyn Matei por ejemplo por decir algo en el ministerio del interior y lo que hablábamos delante yo creo que si el gobierno o sea el presidente en este caso tiene la posibilidad de razonar y ver realmente el escenario que tiene y que como bien decía Jorge aquí necesitamos la meritocracia sea lo principal el principal factor para elegir al ministro del interior sería genial yo creo que no estaría en ninguna de las cartas que estamos hablando pero sí me quedaría creo yo con lo que dices tú Luis con con Desbordes yo creo que sí sería un muy buen gesto incluso desde la perspectiva comunicacional Desbordes ya es un personaje que suma que es dialogante que es conector un Víctor absolutamente contrario a un Víctor Pérez que era un opositor al diálogo digamos entonces yo creo que si sopesa con inteligencia yo creo que una buena carta pero obviamente choca con los intereses como decía Jorge de Desbordes sería él eso que tú estás diciendo de Víctor pero lo dijimos el primer día dijimos que era muy raro que pusieran en ese puesto una persona que era conflictiva que armaba conflictos o sea no generaba esta articulación que se requería para el momento estábamos en víspera de un plebiscito y por eso se habló del gabinete del no que como señala Jorge tan irónicamente perdió y perdió Alamand también perdió peso político Alamand quizá habíamos estado conversando que era era un candidato potente para el Ministerio del Interior pero creo que Alamand no está en las cuentas de nadie aquí vamos a ver en realidad qué va a ocurrir vamos a ver si el presidente va a ceder a las presiones de la UDI o bien va a a imponer su propia decisión como ya lo hemos visto otras veces y a lo mejor ahí podría parecer si no hubo un en la raíz que fíjate tú yo creo que mirado desde el punto de vista republicano estando muy lejos de la vereda de lo que piensa Hernán Larraín y muy lejos de la violación de la defensa a los violadores de derechos humanos que hizo Hernán Larraín yo creo que ese es uno de los cómplices pasivos que en algún momento habló Sebastián Piñera pero dejando de lado eso yo creo que él tiene muy al contrario de Daniel Pérez con su pasada por la política tiene muchos brazos con la oposición es muy dialogante en términos políticos así lo veo yo desde acá es muy dialogante en términos políticos muy de acuerdos podría ser una carta si es que a Piñera golpea la mesa y otra carta no sé Jorge qué pensarás tú si vuelve a aparecer la imagen de Evelyn Matei acordémonos que Evelyn Matei tú lo mencionaste por eso me acordé es una precandidata presidencial ella quiere estar en la en la en la papeleta en el próximo diciembre qué pensás Jorge mira cuando me dijiste que me ibas a preguntar por un nombre no pensé que era Evelyn Matei porque a mí no me da ninguna seriedad ese nombre ya y también el carácter imagina la ministra del interior dando la conferencia de prensa y de repente sale corriendo entonces no sé qué querés que te diga no estaba pensando en otro nombre te acuerdas el ex canciller que tuvo la oportunidad te ofrecieron claro teodoro Rivera le ofrecieron ser el ministro del interior pero él pidió una carta blanca ¿no es cierto? pidió ser un verdadero primer ministro ya y probablemente tenía razón porque era lo que se necesitaba en un momento digamos en que este gobierno se estaba desfondando pero no sé si ahora alguien incluido teodoro Rivera alguien quiera ser ministro del interior en estos minutos si el gobierno es un titánico entonces para ser ministro del interior hay que saber música porque se acuerdan la cena del titánico y los músicos tocando hasta que se hundió ese va a ser el ministro del interior que asuma ahora el músico del titánico así no va y si fuera la roulette ya que hablamos del primer ministro el poder detrás de las sombras él no se va a quemar porque él maneja las marionetas desde el segundo piso entonces el que maneja los puppets ¿no es cierto? nunca sale ni siquiera se ven los hilos así que no él no va a hacer esto es como en el fútbol tú estás dirigiendo bien cómodamente la división inferior en el cargo de la juvenil hasta que te dicen a lo caputo hágase cargo del primer equipo y tú sabes que te haces cargo del primer equipo y ya tienes el puesto a disposición en este caso la directiva y en el caso de los ministros a disposición del presidente como tú dices la roulette está bien ahí y como dice la lili ya conoce el monstruo que es oye nos quedan unos poquitos minutos de este bloque quiero que nos refiramos a la elección en el vecino del norte perfecto justo lo tengo acá en estos momentos están votando en Estados Unidos para elegir entre los son varios los candidatos pero los que siempre son son los que están a la palestra son los del partido demócrata y el partido republicano están entre reelegir al actual presidente Donald Trump o al vicepresidente de Barack Obama el señor Joe Biden todo indica las encuestas indican que Biden va a ganar pero también siempre se queda a propósito de lo que pasó hace cuatro años queda el espacio para la sorpresa ya que hasta último momento Hillary Clinton iba ganando por cuatro o cinco puntos dependiendo de la encuesta y si bien es cierto le ganó por tres millones de votos Hillary Clinton a Donald Trump Trump ganó en los estados claves donde sumó mayor número de colegios electores y por eso fue elegido acuérdense que las elecciones en Estados Unidos son indirectas por eso en que el resultado de la elección de hoy día tiene un diagnóstico reservado va ganando en la encuesta holgadamente en muchas partes John Biden pero se están reservando los resultados ya como con el proceso de Estados Unidos partió hace dos semanas prácticamente la gente ya pudo votar a través del voto enviado por correo ya funciona el correo por correo eso con estampillas y también funciona el sistema de votar por adelantado Trump votó hace 10 días más o menos la semana pasada votó Biden y hoy día y habían votado 100 millones de personas cuando votan mucha gente han votado 130 millones de personas en Estados Unidos o sea hoy día votaría 30 millones de personas había lo escuché en la radio hoy día había un titular en uno de los diarios importantes de Estados Unidos decían que se preguntaba ¿quién falta por votar? en el fondo están como se cierra la mesa 48 vamos a ver quién gana Jorge ¿qué piensas tú? y después Lili mira no pienso nada no pienso nada sino que le voy a comentar lo que los cálculos realizados por Sebastián Morales ingeniero civil industrial y el académico Charles Travers ya todos de la Universidad de Chile la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile ya que con unos sesudos cálculos que no voy a entrar en detalle ya simplemente hablan de una contundente victoria de Biden sobre Donald Trump incluso aquí tengo el listado de Estado y todos los cálculos según ellos todo esto lo tienen visto ya desde mira un datito lo encontré simpático dice comillas la probabilidad de que este pierda Biden es la misma que la obtener todos los dados en 6 al lanzar 5 dados o sea es una explicación aleatoria ¿te fijas? pero eso dice este informe pero a mí mira yo creo que todos pensamos incluso hasta deseamos esperamos que gane Biden el problema no es si gana Biden el problema es que Donald Trump ya dijo que aunque gane Biden él va a recusar esta elección o sea si gana Biden él no reconoce el triunfo de Biden y va a dejar entonces la la estela de certidumbre ya de intervención difícil sea en el fondo de generar tratar de ganar por secretaría entonces ese es el tema ya y ahora si gana Donald Trump ya él le dio cosas catastróficas como que si gana Trump en 4 años más Estados Unidos es un gobierno fascista ya no creo que se hagan así porque los norteamericanos tienen una historia democrática bastante más larga como para que en 4 años un candidato que solo busca ganar ya transforman al país en eso ya porque esa tal vez la gran diferencia ya que lo está viendo las propagandas en la televisión ya mientras que se apunta a Biden como un servidor público o sea toda una vida de servicio a su país ya Donald Trump toda una vida al servicio de sí mismo sirviéndose de su país claro sirviéndose ya pero por eso te digo ahora si tú me preguntas en mi corazoncito ojalá gane Biden pero si gana Biden tiene 4 años tremendos por delante ¿qué crees que te diga? Lili te paso el tiro de palabra Biden dijo que iba a gobernar 4 años solamente porque sería el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos otra cosa en que estábamos conversando si gana Trump como dijiste tú va a dejar la tela de duda Trump quiere que el resultado esté esta misma noche vamos a ver si lo puede lograr porque en un país tan desarrollado debería ser yo creo que coincido contigo en 4 años de Trump Estados Unidos no se va a transformar en la Alemania nazi como con 4 años de Biden no se va a transformar en Usazuela porque lo que dice Trump es que va a llegar el ¿cómo se llama? van a revivir la Navidad incluso el socialismo y van a aparecer los come guaguas y todo los que andan pululando acá nosotros ya llevamos casi 10 días de estar viviendo en el comunismo y todavía seguimos vivos Lili ¿qué opinas tú? nada bueno la verdad así como un pronóstico también estoy estoy media perdida pero serán las amenazas de Trump porque efectivamente como ha dicho no va a haber Navidad va a cuestionar las encuestas o sea los resultados la verdad es que se ve como no sé se escucha también he escuchado tengo un amigo allá que me va contando la califican como la guerra de las batallas de los presidenciales es como que Estados Unidos en este momento siente que se está jugando absolutamente el futuro pero en grande y la verdad es que a mí me encantaría de verdad que ganara Biden porque está más que claro que Trump a mí por lo menos es la reencarnación de lo que es el sistema como que no hay humanidad en ese hombre no existe un concepto de sentido común de trabajo público es simplemente hacer crecer el chanchito y sin importar cuántas vidas cueste claramente es lo que creo no quiere el mundo por lo tanto sería absolutamente terrible que llegara nuevamente se mantuviera digamos Trump en la presidencia y Biden no es la mejor carta tampoco no te puedo decir eso como que lo encuentro fantástico no no pero pucha entre este monstruo sería sería lo ideal todavía comparo estas elecciones y vean me da pena los yanquis como lo que les pasó a los argentinos estaban en un que dejó sin salida elegir al menos malo entre dos malos o a Fernández o a Macri claro ellos eligieron al que parece en su momento el menos malo parece que ahora no están en menos malo están en problemas graves los argentinos pero sabíamos que con cualquiera de los dos ya están en problemas graves creo que son los más pencas candidatos en la historia de Estados Unidos por último ya han habido malos han habido malos pero siempre había uno bueno al lado claro o sea estaba Obama que salió presidente en la elección pasada era pasó Nixon y dijo y lo presenté malo ahí está fue malo pero en otro sentido Nixon no pero mira siempre tuviste gente como Jimmy Carter que fue un mal presidente pero fue un líder internacional el mismo Ronald Reagan que no estamos de acuerdo a lo mejor con sus políticas pero fue un importante líder para Estados Unidos y finalmente destruyó al comunismo Ronald Reagan pero siempre hubo alguien de peso aquí son los dos malos y va a ganar como tú dices el menos malo un poquito Jorge yo tengo dos reflexiones una no le llama la atención que siendo malo Trump como nosotros creemos estamos de acuerdo los tres pero parece que somos igual tenga tan alta votación y ligado a eso yo creo porque tú lo dijiste en una frase y estoy de acuerdo contigo el mejor presidente para el mundo va a ser Biden pero para los Estados Unidos yo creo que Trump no es mal presidente estoy hablando dentro de las fronteras de Estados Unidos Trump y lo hemos dicho en otras ocasiones o sea yo lo he dicho aquí en otras ocasiones ha activado la economía de Estados Unidos tiene una votación muy alta para ser tan malo como nosotros pensamos tiene una votación muy alta entonces yo creo que las tropas de Afganistán estaban ¿no es cierto? las sacó el tema de Biden yo creo que que es interesante analizarlo ganó porque no tenía mucha competencia también ahí y ahora en el fondo es como me pasa en mi comuna para evitar que salga Trump van a votar por él Jorge no no tenemos que ir a comerciales pero quería dar un datito nomás un típico datito hablando de presidentes malos de Estados Unidos esta elección va a elegir el presidente número 45 si mal no recuerdo 45 claro y podría ser Donald Trump claro pero bueno vamos a dejar ahí pero de acuerdo a lo que yo estuve leyendo en la semana buscando chascarritos y cosas por el estilo ya me encontré que el presidente que es considerado el peor presidente de los Estados Unidos en su historia fue James Buchanan el que antecedió a Lincoln porque se supone que Buchanan llegó al país a tal estado que le entrega a Lincoln un país a punto de desintegrarse y ahí está ya la guerra de secesión mira interesante yo lo único Buchanan que conozco pero era un buen Buchanan era un huiscacho que una vez me convidaron y parece que andaba con usted vamos a conversar Miguel por favor un padre como de dos metros un tremendo guatón y no tiene mascarilla no tiene guantes no tiene nada y se pone a conversar conmigo y estornudaba ah y sin guantes uy tremendos dedos que salió toda esa historia al aire que estupendo salió toda la historia al aire que querés que te diga entonces yo me río nomás por eso que los chavos debemos tener algún anticuerpo y la ciencia debería venir a investigar acá pues hay que decirle a la gente porque ya estamos al aire escuchó la mitad de su historia que estábamos diciendo que la cura ya la tenemos para el coronavirus que se llama piscola así que yo digo que voy a tomar un jarabe reparativo a la noche pero tiene que ser en su estricta dosis no es cualquier piscola primero que todo convengamos una cuestión porque si no nos vamos a ir a las manos y aquí esta cuestión llegamos con hielo o sin hielo primero que todo tiene que ser con hielo tiene que ser con una torreja de limón ah y te pusiste fino ya no no es que es piscola no puede ser tibia y además tiene que ser con coca cola y no vengan con esta no voy a decir nada porque estamos en otros tiempos la otra cuestión es que tiene que ser coca light no coca cola y tampoco nada con la cuestión de michael jackson y cosas la pepsi no es la coca cola esa es la piscola estamos de acuerdo todos si no para silenciar oye y el pisco tiene versiones más light tiene versiones más light perdón Miguel y el pisco de 30 o de 40 el device tiene que ser legítimo la piscola en Chile tiene que ser piscola legítima George oye no pero pisco de cuántos grados me dijiste 30 40 mira yo tuve en la universidad tuve una profesora que me vino a decir esta cuestión después que yo me he echado litro y litro de alcohol en mi cuerpo que la piscola tenía que ser mayor de 35 grados para que no te hiciera mal a la altura que me viene a decir poño yo ya estaba pero yo estaba pacherno eso explica porque nunca me he hecho mal es más fuerte contra el virus claro yo ya estaba pacherno a esa altura del partido ahora por trato tomar harta piscolita de 35 y más grados para compensar todo lo mal que me tomé antes pero creo que me va a faltar años de mi vida como para igualarlo no hay para cuidarte contra el bicho claro es por un afán absolutamente de médica pero toda esta conversación de algo medicinal ojo exacto Miguel para que nuestros amigos editores y televidentes sepan toda esta conversación ya partió por la preocupación que tenemos acerca de de los niveles de pandemia en Europa ¿no es cierto? en España en Francia donde parece que no conocen los anticuerpos chilenos por deducción dijimos bueno ¿por qué no nos hemos enfermado? por esto porque mejor explicado imposible profesor Araya mejor explicado imposible ministro París tome nota igual que el consejo asesor de todas maneras de todas maneras vamos a ser parte de esa mesa si deberíamos decretar entonces más que el día de la piscola el mes de la piscola y yo propongo que sea diciembre ya que viene fiesta de fin de año que se yo y que todos nos juramentemos que vamos a tomar piscola pero con la dosis que dijimos te apuesto que en enero estamos todos sanados prefiero que sea el año de la piscola para estar sano todo el año ¿no es cierto? bueno hay que ser precavido hay que tener medidas de prevención de todas maneras por supuesto oye se han fijado en un detalle ya fuera la última broma para terminar la chacota a los que le ha ido bien en esta cuarentena ha sido a todos estos locales delivery en donde uno encarga la cervecita artesanal ¿no es cierto? el piquito X el vinito no sé cuánto se da cuenta señor Araya como usted usted mismo se dilata lo que yo encargo no yo estoy comentando que las redes sociales usted ha hablado de puro trago oye hablando de puro trago don Luis Miguel y lo vamos a tener anotado al tiro acá yo tengo todavía guardado un regalo suyo que cuando pase esta cuarentena ya ojalá para su cumpleaños podamos darle su merecido fin eso pasa Jorge gracias por haber recapacitado en ese sentido de guardar las cosas para un día mejor ese día mejor puede habernos llegado si me atacaba el COVID-19 nunca nos habríamos estado con ese trago así que tomémoslo ya pero ah bueno no deje para mañana Jorge no sabemos si mañana existe el ayer ya pasó solamente existe el hoy este amigo Luis Miguel es igual al personaje del cual vamos a contar la historia de hoy día o sea las cosas tienen que ser ahora hoy día claro no porque ya que estábamos ya que me comentaba comentaba Lili no es cierto cuando hizo la pauta y Luis Miguel y todo que íbamos a hablar de la elección en Estados Unidos en materia Lili yo dije bueno hay hartas historias sobre Estados Unidos que serían interesantes pero mira justo logré hacer coincidir dos historias en una sola para nuestro amigo de editores hoy día resulta que un día como hoy pero en 1903 ya un 3 de noviembre de 1903 surgía la república de Panamá saludos a nuestros amigos panameños pero la historia de cómo surgió la república de Panamá es la cosa aquí la que tiene su sazón su condimento ya era de Colombia no exactamente era una provincia de Colombia y en esta aparición de la república de Panamá metió la cola ya una persona así como usted volvió Miguel decidida que decía hay que hacer estas cosas ahora ya y esa persona era nada menos que el presidente de los Estados Unidos en ese minuto ya Teodoro Roosevelt ya más conocido por sus amigos Teddy como Teddy Roosevelt no te puedo creer que en un asunto latinoamericano estaban metidos los gringos esa cuestión no pasa no me la puede creer mira por eso que le vamos a contar a nuestros amigos auditorios y televidentes esta historia o sea un día como hoy 1903 ya surgía Panamá pero aquí viene que tiene que hacer Teddy Roosevelt con Panamá bueno él después que surgió Panamá en una reunión con sus asesores con sus amigos ya están en una discusión y él de repente levanta la voz golpea la mesa y dice perdón yo tomé Panamá y esa frase salud dijo tomó yo tomé Panamá esa fue la expresión que usó Teddy Roosevelt yo tomé Panamá aquí estoy dando algunos aditos para entender la historia o sea hoy día la elección de un presidente en Estados Unidos ya como llegó don Teddy Roosevelt Roosevelt como llegó Teddy Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos mira llegó por el asesinato del presidente de turno o sea él era el vicepresidente ya en 1901 ya William McKinley ya fue asesinado por un fanático a que le disparó ya y lo dejó gravemente herido y el presidente McKinley ya no no murió por la bala murió por la septicemia mira ya murió por la inspección un breve un breve minuto tenía 42 años dime o sea cuántos presidentes a la memoria rápidamente se me vienen como dice Miguel ¿cuándo nos mató presidente gringo? se me vienen tres a la memoria Kennedy Roosevelt Lincoln no por Roosevelt no no lo mataron o sea el antecesor McKinley claro sería mira en orden serían Lincoln McKinley y Kennedy esos son los tres presidentes asesinados en sus funciones en sus funciones de presidente ¿te digas? hay otro por ejemplo Alexander Hamilton que era el que defendía el federalismo que fue a buena candidatura presidencial y ganó pero no pudo asumir porque su contendor lo retó a duelo porque no aceptó el triunfo y lo mató en el duelo contra Trump yo por eso estoy preocupado por Trump porque si Trump no acepta entonces va a ir a duelo con Biden no sé como lo hizo Hamilton con este otro caballero Trump vende la Casa Blanca bueno es como el cabrón chico que se da la pelota pero usted se lleva a la Casa Blanca ¿cómo sería ese duelo dentro de un tanque? ¿cómo sería? mira volviendo a la historia acá el presidente McKinley muere el 14 de septiembre de 1901 entonces tiene que asumir ya como presidente el vicepresidente esa es la importancia del vicepresidente de Estados Unidos y asume entonces ya Teodoro Roosevelt que era un vicepresidente muy popular porque como te digo su historia de vida era la de un hombre de acción él fue alcalde de Nueva York ya y percibió a los grandes varones de la industria se enfrentó a Rockefeller a los Carnegie a los Morgan a todos los grandes empresarios y él los sometió le aplicó la ley a todos antimonopolio ¿te fijas? los Morgan del banco JP Morgan claro los varones de la industria te fijas eran antipoderosísimos pero Teddy Roosevelt uno araya cualquiera te fijas los puso de rodillas ya también Teddy Roosevelt ya cuando vino el problema del Baltimore ¿te acuerdas esa historia? perdón no del Baltimore del Maine el Baltimore fue en Chile sí la patate el hundimiento del Maine una de las primeras historias que contamos ahí en La Habana Cuba Teddy Roosevelt fue el que organizó a los Rangers un regimiento de caballería y impulsó al gobierno a declarar la guerra fue a la guerra la de Cuba y él mismo se jactaba de haber matado con sus hermanos a un español y a él le daba la independencia a Cuba mira ya claro que se quedaron con Guantánamo pero bueno historia de historia o sea mira y más encima era un experto cazador de hecho de ahí de ahí viene también una historia tiernucha que vamos a aprovechar que es el origen de los ositos de peluche los ositos Teddy que se venden hasta el día de hoy en Estados Unidos ¿por qué? porque como era tan buen cazador un día fue al estado de Florida y no tenían que llevarle para que cazara ya no quedaba nada entonces nada mejor que traerle un cachorro de oso que habían encontrado por ahí en un pantano para que le disparara el presidente y Teddy Roosevelt cuando le dio el cachorro se acercó a él lo tomó en brazo y la foto listo ahí un juguetero se le ocurre la idea de hacer ositos de peluche que se hacen hasta el día de hoy y se llaman Teddy ¿te fijas? que tiene George pero mira Roosevelt era el personaje mira Roosevelt es un vaquero presidente ese es el tema oye pero esperad que valioso programa del pisco pasamos a hablar de los juguetitos casi parece propaganda de Village bueno hablando de Village es para que nuestros amigos conozcan al personaje Teddy Roosevelt bueno la cosa es que para ahora juntar a Roosevelt con Panamá ¿cuál fue el tema acá? el tema es que ya se estaba construyendo un canal en Panamá por una empresa francesa la misma que había hecho el canal de Suez empresa de Messier Lesseps pero el problema es que cuando estaban trabajando en Panamá se dieron cuenta que los niveles del mar Caribe y del océano Pacífico son distintos no están al mismo nivel entonces se trajo una serie de problemas de ingeniería de gasto etcétera que al final la empresa francesa quebró y sus acciones se vendieron ya rápidamente y fueron compradas adivinen por quiénes por empresarios norteamericanos que vieron el tremendo negocio y dijeron ahí está Panamá hacemos el canal y lo controlamos ¿te fijas? entonces las grandes empresas norteamericanas van a seguir con el trabajo del canal de Panamá pero para eso ya van a tener que hacer un contrato con Colombia dueña del territorio en esos minutos ¿te fijas? Colombia había hecho un famoso tratado con los franceses por el tema del canal pero al final se quebró la compañía francesa y todo lo que ya pasó entonces para hacer corta la historia empiezan las negociaciones con Colombia pero el gobierno colombiano estaba en otro problema estaba viviendo la guerra a los mil días entre liberadores y conservadores una guerra como el nombre lo indica fueron varios años ¿cierto? la guerra a los mil días entonces en ese contexto el gobierno colombiano no estaba muy preocupado del contrato con Estados Unidos con los empresarios norteamericanos que entonces fueron a golpearle la puerta a Rubio para decirle oiga hable con Colombia porque hay que hacer algo porque estamos perdiendo plata ¿te fijas? por el canal de Panamá entonces ahí es donde Rubio habla con los empresarios y dice miren no se preocupen ya pronuncia un discurso donde tira la siguiente frase hay que hablar suavemente a la vez que se sostiene un gran garrote e inaugura la política del Big Stick o sea en el fondo lo que quiso decir de Rubio era si Colombia cumple perfecto conversamos pero si Colombia no cumple le aplicamos el Big Stick punto el garrote ¿te fijas? el gran garrote bueno estamos en esa situación en Colombia parece que nadie tomó en serio el discurso del presidente Roosevelt y llegaron con su guerra los mil días donde Panamá estaba hallando la peor parte en esta guerra y entonces Roosevelt decide ¿no es cierto? apoyar a un personaje a un candidato que estaba ahí en Panamá y le dice que Estados Unidos lo va a respaldar entonces este personaje ¿ya? declara la independencia de Panamá y 24 horas después le otorga un jugoso una jugosa concesión al gobierno de los Estados Unidos el canal de Panamá por 100 años a un dólar el arriendo ¿qué te parece? ¿qué tal? un dólar bueno yo digo un dólar por ponerle una cifra no más porque en realidad ya Estados Unidos va a controlar el ferrocarril de Panamá las esclusas el canal mismo todas las concesiones los barcos que pasaran por ahí etcétera etcétera ¿ya? entonces ese fue el momento mira esto fue el 3 de noviembre el gobierno de Colombia recién se enteró ¿ya? de la secesión de Panamá el 6 de noviembre ¿te diría? el 6 de noviembre y ahí los colombianos dijeron bueno ¿y qué pasa? o sea si eso es una provincia de nuestro país ¿ya? pero Teddy Roosevelt había enviado una fuerte flota de guerra para apoyar no a los intereses norteamericanos sino posibles relaciones a los ciudadanos norteamericanos que estaban trabajando ya en la zona ¿te fijas? así que un buen cuerpo de Marines ¿ya? y toda esta flotilla de guerra que también se denominó ¿ya? la política ya de lanchas de guerra ¿ya? una política de lanchas o sea usted se mete conmigo voy y le mando mi flota ¿ya? la cosa es que si usted se porta bien no tiene nada que temer ¿ya? pero si usted se porta mal ya le aplicamos el Big Stick ¿ya? y ahora esto se va a llamar a la larga el corolario Roosevelt ¿por qué? porque en realidad la política del Big Stick no es nada nueva simplemente partió en 1823 cuando el presidente James Monroe ya le le da el aviso a la Santa Alianza ¿no es cierto? a los potencias de Europa de que Estados Unidos no va a permitir ninguna intervención que le quite que recupere las antiguas colonias españolas básicamente era el tema Estados Unidos no iba a permitir que Francia el imperio húngaro o Rusia apoyaran a España para recuperar sus colonias perdidas ¿ya? lo cual en América Latina se tomó oh que bueno mira Estados Unidos nos va a defender pero en la práctica solo un hombre se dio cuenta que no era una defensa ese hombre se llamaba Diego Portales tiene una carta él ya había visto así casi como un pitonizo que esta ayuda norteamericana por nada era sospechosa como diría un humorista chileno ¿no es cierto? ¿ya? y evidentemente o sea a partir de la austrina Monroe Estados Unidos va a empezar su destino manifiesto es decir avanzar hacia el oeste y el más perjudicado en este avance hacia el oeste va a ser su vecino México ¿no es cierto? que va a perder el 54% de su territorio en manos de Estados Unidos o sea todo lo que Utah, California, Arizona todo eso era mexicano ¿te fijas? ¿texas también? y texas claro pero la historia de texas es más entretenida porque los texanos o los texanos ¿no es cierto? en realidad primero se independizaron y son los únicos de los 50 estados de Estados Unidos que pueden decir que fueron un país y que después ellos decidieron meterse a la unión o sea nadie pero esa es otra historia que deberíamos contar en otro programa ¿y eso nos comieron la bandera? nos comieron la bandera porque la bandera es chilena y la hizo Don Ignacio Centeno en 1818 y la bandera de Texas es de 1836 así que es el tema oye pero como digo para terminar el tema entonces ¿qué pasó con la opción de Monroe? que a partir de ahí Estados Unidos siempre se arrogó el derecho de intervenir en América Latina ya evidentemente en pos de sus intereses ¿te fijas? y de hecho les voy a contar una anécdota que es muy conocida que es el incidente del Baltimore un barco norteamericano que estaba en Valparaíso en plena guerra civil en 1891 ya y que son marineros dos marinos del barco gringo fueron asesinados en Valparaíso en una pelea de bar de cuchilla a la salida del bar ya y ese incidente ya le dio pie al presidente McKinney de la época ya a pedirle al Congreso de Estados Unidos la facultad de declararle la guerra a Chile si Chile no respondía ante la muerte de estos ciudadanos norteamericanos ¿te fijas? Chile estaba en plena guerra civil cuando terminó la guerra civil el gobierno de Chile pagó las indemnizaciones y para hacer corta la historia los dos marinos norteamericanos todavía están enterrados por el país nunca los repatearon los norteamericanos ¿a quién le interesan esos marinos? o sea en el fondo en el fondo yo cuento estas anécdotas para entender que Estados Unidos buscaba es como quien mató a caete buscaba cualquier excusa para intervenir en los países de América Latina ¿te fijas? para intervenir y el caso del Baltimore en Chile es un caso de intervención que al final no se dio pero siempre está esa prepotencia de que oiga si no es por la buena lo bombardeamos nomás o sea la política de las lancheras de guerra estas lanchas de guerra pero aquí nuestro amigo Roosevelt la hizo mejor porque en vez de de tomar esta política de bombardear simplemente habló fuerte y claro diciendo vamos a dialogar siempre cuando usted responda pero si no le aplicamos el gran garrote el big stick de hecho Roosevelt solo reconocía que tenía respeto por tres países de América Latina ya quien decía que eran los tres grandes de América Latina el ABC Argentina Brasil y Colombia no Chile no te acabo de decir que un 3 de noviembre Colombia no tuvo idea que Estados Unidos tomaba el canal de Panamá creaba un país ficticio ya y este país le otorgaba el canal por 100 años o sea mira para variar es una de las políticas imperialistas de la época Estados Unidos no hacía nada menos que lo que hacía Alemania en África Francia en Argelia Gran Bretaña en todo el mundo te fijas ya pero pero lo traje a colación porque efectivamente Donald Trump me recordaba un poco el discurso agresivo no es cierto de de Teddy Roosevelt que fue uno de los presidentes más populares si no el más popular de la historia de Estados Unidos yo creo que Teddy Roosevelt junto con Franklin de Arnold Roosevelt que eran medios parientes ya y Lincoln deben ser de los tres presidentes más conocidos más reconocidos y más queridos de la historia de Estados Unidos te fijas ya pero pero el estilo de Teddy Roosevelt es como el estilo así agresivo bocón no es cierto canchero de de un de un Donald Trump ya como tú bien dices hizo grande América como diría Donald Trump exactamente claro exactamente así que yo como digo uno va por Biden porque como tú lo señalaste muy bien Miguel Biden nos da más garantías como mundo ya como una política exterior de Estados Unidos para el mundo ya y también para las minorías y grupos que hay en Estados Unidos ya pero no cae la menor duda que para el norteamericano mira para el WASP el el WASP o sea el white anglo-saxon protestant el votante blanco de Donald Trump él elige a Trump porque ese tipo también conocido como el redneck también exactamente claro el redneck yo te quería te quería porque sabes que la historia es nuestra don Luis Miguel y la hacen los pueblos saluda a Panamá saluda a Colombia y por supuesto saluda a los Estados Unidos no cumplieron los 100 años con Estados Unidos no porque es otra historia ahí podemos contarla después porque Clinton se los devolvió el año 99 claro yo me acuerdo cuando Clinton lo hizo pero lo hizo por qué porque también venía un tratado atrás uno de los principales líderes que ha tenido Panamá Omar Torrijos Omar Torrijos firmó un acuerdo con Jimmy Carter y ahí empezaron a hacer un cronograma de devolución del canal y le tocó a Bill Clinton el año 99 hacer la devolución que fue una cuestión tampoco no me acuerdo que fue Bill Clinton para allá sino que el embajador se lo pasó a un ministro una ceremonia así muy de segundo nivel pero interesante la historia del canal Jorge muchas gracias de todas maneras usted sabe por la historia nuestra y la hacen los pueblos así que la próxima semana a propósito de lo que está hablando de la doctrina Monroe que hablaba que los Estados Unidos se sentían dueños del patio trasero podríamos conversar no sé si no me acuerdo que lo habíamos conversado de la crisis de los misiles donde tacitamente se marcó esta zona como para Estados Unidos y le dijo a la Unión Soviética usted no se meta en parcelado va a tener que esperar un año así porque la crisis de los misiles fue en octubre esperamos un año esperemos que tenga esperemos que yo me voy metiendo ahí en el tema de la defeméride bueno por ahí le buscamos por ahí capaz que la Lili no tiene la radio Jorge el próximo año bueno en una de esas o en una de esas tenemos dos programas ya tenemos el programa las cuentas del profe bueno pero con una piscola porque mire usted sabe que a nuestros amigos auditores me dirán pocha que es cuenta era el profe pero hay algo que tienes que reconocer amigo auditor si no es verdad está bien contado por lo menos esa es la gracia ustedes saben así que esta la próxima semana vamos a buscar alguna historia simpática capaz que el mismo Estados Unidos nos dé otra historia para el próximo martes porque ahí vamos a tener plena claridad de lo que pasa hoy día claro bueno Jorge muchas gracias por el aporte aprovechemos entonces ya a despedir el programa empezamos a despedirnos a las 19 horas con 32 minutos George siga con la palabra bueno gracias a Diana Marílican por el espacio a ti por la invitación a conversar semana a semana a Lili por la edición y los comentarios a Miguel por su buen humor y la puesta al aire y a todos nuestros amigos auditorios y televidentes gracias por escucharnos y por vernos ya la idea de este programa siempre es que sea una conversación de amigos y que le permita a usted también tener temas para conversar con sus amigos en sus domicilios en sus casas hasta la próxima semana gracias Jorge Lili lo mismo me sumo a los agradecimientos gracias ha sido una nueva semana con hartos temas claramente no estamos con problemas de agenda de temas porque el gobierno nos da nos sorprende ve que era cierto cuando le contamos ve que era cierto cuando le contamos que no teníamos ni que preocuparnos de temas así que no un saludo a ustedes agradecimiento a todos los que nos escucharon que nos vieron y que ojalá nos sigan acompañando la próxima semana a seguir cuidándose cuidándose como quieran pero cuidarse porque estamos muy relajados las calles se ven sumamente pobladas y hay que hay que tener conciencia de que todavía está este bichito dando vuelta y no tenemos la solución así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana una cosa antes que se despida recuerda a nuestro amigo editor y televidente su libro que no se lo ha olvidado muchas gracias antes de irse dígale cómo acceden al libro mi libro se llama para los que no saben imputada la historia de la negra tatuada en la UDI es un relato de lo que es el día a día de nuestros parlamentarios alcaldes y todos los secretos que se esconden detrás de esa casona de Suecia 286 y que ahora yo creo que es súper importante saber cómo son estos personajes porque ya viene pronto una elección que lo más probable que tengamos desfilando a muchos que en la actualidad un ejemplo Claudia Nogueira emblemática mujer diputada en su minuto que de fraude sabe bueno de eso pareja del diputado lobo no ah no perdón esposa de connex bueno sí pero no cosas como esas a leer el libro bueno y aparece se reactivan a otros personajes que aparecen ahí en el libro Longueira Salaquette etcétera etcétera Felipe Salaberry sí hay harto ahí 12 años 12 años de historia así que para que sea ojalá una guía para que ojalá no la embarremos en esta siguiente pasada elección de quien realmente se tiene que sentar en esa constituyente así que nada y si lo quieren si les interesa arroba negra tatuada en twitter ahí me encuentran bueno se acerca fin de año probablemente vienen no sé yo no creo que hayan fiestas fin de año pero siempre hay amigos secretos también están los regalos de navidad etcétera un buen regalo es un buen libro es un regalo que queda y más encima se puede ir autografiado por la propia autora maravilloso sería feliz así que aquí estoy para los que quieran saber todos los detallitos de la UDI gracias Lili bueno y tú ya mencionaste cuídense como quieren ya les dimos el dato la dosis de la piscola tiene que ser rígida y seguida a cabalidad como lo dijimos Miguel usted es un experto en eso palabras al cierre don Miguel para que se despida ya que estaba tan dicharachero hoy día se quedó mudo se quedó pegado ya se quedó mudo aprovechemos entonces que todo el micrófono es nuestro ahí está ahí está don Miguel ahí apareció Miguel don Miguel despídase mal tiro bueno fue un gusto yo supe mucho la historia de Jorge mientras me caía no pero pero bien bien todo estupendo un muy buen día dimos remedios no es cierto eso fue maravilloso obvio obvio si yo me sabía dato curioso yo me sabía esa historia porque en mi examen de escuela locutores de Chile el examen de cultura y tendencias yo tuve que dar una un debate con un compañero tuve que hacer un debate sobre Estados Unidos en el siglo XX así que sé exactamente todo lo que todo lo que dijo usted tenía unas rememoranzas muy buena historia no voy a decir más no voy a decir más que el profesor cuente historias y le mete de su de su de su cháchara usted puede dar fe que efectivamente la historia es como se contó ¿verdad? porque a usted le gusta desprestigiar al profesor Araya no lo que pasa Luis Miguel es que yo tengo que decir que yo no digo que Jorge cambia los hechos sobre que él no acepta que la historia es cíclica y eso tiene que aceptarlo bueno yo me alegro que haya justamente lo único que estudiaste en la escuela de locutores fue lo que dijo Jorge hoy día te felicito por eso y eres muy desordenado bueno cuando son las 19.37 estamos en la despedida al programa de hoy próximo martes vamos a estar con presidente nuevo en Estados Unidos presidente electo vamos a estar seguramente con nuevo ministro del interior aquí en Chile tenemos novedades como bien dijo Lili el gobierno se encargará de colocarnos la pauta que tengan todos una muy buena semana soy Luis Miguel Ratamales y nos despedimos ah y pueden escuchar este programa mañana en Spotify y también en YouTube gracias a la gentil gestión de don Miguel Espinosa muchas gracias nos vemos el próximo martes que estén todos muy bien gracias por ver el próximo martes